Bueno, Emiliano, ya pasó la final de ida, ¿todo preparado para la final de vuelta? Sí, sí, bueno, hemos aprovechado estos días de recuperar bien, de preparar bien el partido de vuelta y recuperar también a algunos jugadores que estaban medio complicados, así que... Más que nada eso, más que nada la recuperación va a ser muy importante para poder llegar bien al partido. Hablando de recuperación, ¿llega Maturana, llega Soto? Bueno, están entrenando, están entrenando, hoy día entrenando normal, ya vamos a ver mañana la última práctica, va a tomar la decisión si van de un comienzo o van a la banca o ver cómo están, si están disponibles para el partido. ¿Pero serían citados? Bueno, están en la concentración, están entrenando, pero ya mañana tengo que ver yo si están en condiciones, porque de repente en un día puede pasar cualquier cosa y mañana ya vamos a tomar la última decisión. ¿No va a estar parida en Oster González, más allá de que estaba la idea de apelar? Bueno, tenemos gente para cubrir, sobre todo atrás, no era lo que nosotros queríamos, queríamos tenerla toda disponible, pero bueno, este tipo de campeonatos que, sobre todo en términos de campeonato, ya están al borde, la mayoría quedan al borde, ellos también en Copiapó, así que... Esperemos conformar el mejor equipo que tengamos en el momento y poder hacer un muy buen partido el domingo para quedarnos con los puntos. ¿Cómo cree que sea el partido el domingo? Yo creo que un partido va a ser muy parecido al de allá, un partido con muchos robos, mucha marca, mucha entrega, ¿cierto? Yo creo que va a ser igual, si son los dos equipos que están peleando por lograr un ascenso, entonces... Nosotros somos locales, tenemos que marcar más diferencias que ellos, en todo sentido. ¿En lo mental cómo está el grupo ya en estos últimos 90 minutos? Bien, bien, está bien, todos sabemos la responsabilidad que tenemos, ¿cierto? El compromiso que hay, por lo tanto, hay que entregar todo lo que tiene cada uno, nosotros como cuerpo técnico y ellos como jugadores, para el día domingo, para que resulten bien las cosas. Miriano, allá aplicó marcas farías sobre luna, lo anuló, ¿va a aplicar lo mismo acá en Calama? Bueno, eso también tengo que manejarlo, va a depender mucho de los jugadores que tenga disponible. Mañana, por eso mañana voy a tomar esa decisión, cómo vamos a realizar el tipo de marca en el medio, porque va a depender mucho de algunos jugadores que si están recuperados, podemos hacer una rotación. Entonces, ahí tengo un poco de duda, pero ya mañana ya lo determinamos y va a ser lo mejor que tengamos en el momento. ¿Cómo cree que va a venir a jugarle copiapodos acá a Calama? Creo, ellos tienen un estilo de juego que no lo han cambiado, ni local y visita, por lo tanto, no creo que van a cambiar a última hora. Están acostumbrados a jugar un sistema y, por lo tanto, yo creo que va a ser un partido de ida y vuelta para los dos equipos. ¿En ellos la ausencia de Medel también le puede variar el juego en profundidad? Sí, independiente, que falta uno o dos jugadores, no te varía el sistema. A nosotros también no nos va a variar. Nosotros de local somos distintos, tenemos que ir a buscar al rival, poder concretar, y esa va a ser la tónica de nosotros, de trabajar mucho en la presión constante, en la recuperación, en atacar por distintas bandas para poder hacer daño. Bueno, eso lo tenemos que realizar, lo mismo que hemos hecho siempre en un local, así que esperemos que todo nos resulte bien. ¿La baja de Rodolfo González? Sí, bueno, bueno, por eso te decía, independiente que nos falten uno o dos jugadores, tenemos que tener un plantel, porque la gente que le va a tocar reemplazar tiene que hacerlo de la mejor forma, como lo hemos hecho muchas veces. Así que en ese sentido no estamos complicados. ¿Qué le puede decir a la gente que va a llegar en más el domingo al estadio? Bueno, tenemos que llenar primero, llenar el estadio, y hay que hacerlo sentir, así como nos hicimos sentir ellos allá, ahora nos toca a nosotros acá del local. En el buen sentido de la palabra, por supuesto, apoyando a nuestro equipo, constantemente todo el partido, para que puedan resultar las cosas. Es súper importante el apoyo del hinchado, positivamente para que el equipo funcione bien.